¡Hola, hola mis amigas y amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal coqueta y perfumada. Chicas, el día de hoy estoy bien, bien emocionada. No sé cómo le voy a poner al título, pero ustedes seguramente ya lo estuvieron viendo. Hoy voy a abrir mi primer perfume de la línea privada. ¿Privada? No, privada no, Yesenia. ¡Privada, chicas! ¡Qué bárbaro! Iba a cortar el video, pero voy a dejar que oigan mi voz ahí de ardillita fea, ¿ok? Privada, chicas, de la línea privada de la casa de Dior. ¿Saben ustedes que la casa de Dior a mí me súper encanta? Tengo bastantes perfumes. Es una de mis casas comerciales favoritas o de diseñador. Entonces, chicas, yo no tengo ningún perfume de la línea privada de ellos. Y sé que hay unos bastante, bastante famosos, pero no me habían llamado mi atención. El día de hoy solamente vamos a abrir un perfume. Es un abriendo perfumes, pero de un solo perfumito. Y esto es porque, chicas, este perfume se merece un video para él solito. También les cuento que es domingo. De hecho, por aquí son como las, qué sé yo, porque reloj nunca lo tengo a la hora. Son como las 4 y algo de la tarde, 4.15. Vengo bastante fuertecita en el maquillaje el día de hoy porque, pues, tuvimos iglesia. En la mañana me intenté hacer un maquillaje ahí y me salió esta cosa que me salió bastante fuerte. Y además los labios. Pero ya tengo, chicas, como, no sé, desde las 9 de la mañana hasta ahorita que son las 4 y algo de la tarde con él, llegué, me retoqué un poquito porque fuimos a la iglesia, fuimos a comer, comí unas albóndigas muy ricas que les compartí por Instagram. Y, pues, también como traía la máscara, ya el maquillaje se me estaba, ya se me estaba poniendo grasoso, las sombras se me habían caído un poquito. Entonces, ahí simplemente le di unas cuantas pinceladas para medio ponerlo así decente, para ponerme aquí enfrente de ustedes para abrir este perfumito. Y nada, mis amigas, pues, como dicen por ahí, te truje Shensha, pero antes de a lo que te truje Shensha, tengo dos saluditos para dar. Y créanme que estos dos saludos hace rato que me los pidieron y cada que grabo los apunto y simplemente por tanto que hablo se me olvida, pero hoy no se me va a olvidar. Son dos chicas preciosas que ven mis videos. Una de ellas es Carolina Navarrete desde Nicaragua. Carolina, un besote, un abrazo para ti y muchas gracias por tu apoyo y por mirar mis videos. Y el otro saludo es para Nilsa Tirado. Ella es de Puerto Rico, pero vive en el estado vecino de Texas. Así es que, Nilsa, amo Puerto Rico y qué bueno que vives aquí en un estado tan cerquita de mí. Así es que un fuerte abrazo, un besote para ti y muchas gracias por mirar mis videos. Y aunque este video va a ser de un perfumito, pues si quieres irte por ahí por por alguito para que piques ahí mientras escuchas a esta loca hablar, pues te invito a que te vayas por alguito, cafecito, snack, lo que tú quieras, ¿ok? Bueno, chicas, vamos a empezar. Y les cuento. Acá está la caja. Esto viene de esta manera, con una tarjetita. Ya se oscureció ahí la cámara. Camarita, por favor, no hagas de las tuyas. Viene muy bonito envuelto. Viene con una tarjeta donde está la póliza para regresarlo si no te gusta y todo eso. Al ser mi primer perfume de la casa de Dior, es un lanzamiento de, bueno, de la casa, de la línea privada, yo sigo con el privada que no puedo decirlo. Es un lanzamiento de este año 2021 y pues no me lo pedí en grande. Ustedes saben que yo soy una loca y me encantan los perfumes grandes. De hecho, lo pedí en un tamaño que es el más pequeño. Si no estoy mal, es 4, 40, 40 onzas, sí, 40 onzas, 40 y pico, algo así. Ahorita les digo ya que vean la botella bien, pero es el tamaño más pequeño. El precio, mis amigas, de esta preciosura estaba en ciento, a ver, chicas, creo que en 100 dólares o ciento y algo. No creo que esté ahí en el sobre, pero ahorita voy a revisar. De todas maneras, el precio exacto va a estar en la cajita de información. Me acuerdo que ya con impuestos y todo, yo pagué 116 dólares, pero venía una miniatura, mis amigas, una miniatura pequeñita de regalos si tú hacías la compra de este perfume. Les voy a decir cómo se llama, antes de que se me olvide, aquí lo tengo apuntado. Se llama Vainilla Diorama y pues chicas, ¿por qué creen que me llamó la atención? Por las notas. Otra vez Yesenia comprando a ciegas por las notas y yo sé que ustedes están desesperadas que lo abra. Yo también estoy desesperada. De hecho, tengo dos días con él y me he aguantado. Chicas, miren, este perfume tiene naranja, pimienta rosa y limón de salida. Tiene cacao, ron y cardamomo en las notas de corazón. Tiene vainilla bourbon, sándalo y patchouli en sus notas de fondo. Por el nombre del perfume, podemos deducir que va a ser una vainilla cálida, especiada, con toques licorosos. Es lo que yo supongo, pero con ese cacao, con ese atalcadito, no tiene ninguna fruta, no tiene ninguna flor. Así es que estoy a las expectativas. No sé cómo se abre esta preciosa caja. Perdónen la ignorancia, pero yo nunca había encargado una fragancia así mismo de la casa de Dior. Las he comprado en Macy's, pero ahí no te las dan envueltas así. Creo que esto nomás se le quita. Voy a intentarlo y si no, pues terminamos metiéndole tijeras, chicas. Oh, este sellito viene pegado. Ok, a ver. Sí, chicas, viene pegado. Voy a intentar quitarlo de aquí. Aquí la ranchera intentando abrir una caja pues muy fancy, chicas, o muy fancy. Yo nunca he tenido una, como les digo. Así es que no me juzguen, no me juzguen como dice Rosy Maimayco. Ok, ya le quité esto, miren, nomás salió y supongo que ya aquí va a abrir el cofrecito. Yo estoy grabando, ¿verdad? ¿Se imaginan que no estuviera grabando y que tenga que volver a hacer, a decir todo otra vez? A ver, chicas, ayúdenme, por favor. Ah, ah, oh, oh, wow, miren, chicas. Viene bien tapadito ahí, de haber sabido. Hubiera hecho trampa y lo hubiera abierto antes, pero no hice trampa, chicas. Les juro, les juro que lo estoy abriendo aquí con ustedes. En la parte de arriba dice Christian Dior Paris. Aquí vemos esto, no sé si será un tipo bolsita. Todo esto se sale así y, a ver, chicas, a ver, a ver. Oh, sí, miren, esta, bueno, ustedes no están viendo, pero yo sí. Esta, chicas, es la bolsita para guardar el perfume. ¡Qué fancy! ¡Qué elegante! ¡Qué elegancia la de la casa! ¡Ay, la luz! ¿Por qué te vas? La de la casa de Dior. Bueno, ya que quitamos la bolsita, se ve de esta manera. Yo creo que este video de un perfume va a ser de 20 minutos. Solamente yo, ¿verdad, chicas? Trae un sellito ahí, pero me da penita, me da penita quitarlo, pero lo voy a tener que quitar. Voy a tratar de salvarlo, aunque yo soy bien loca. Yo no tengo cuidado con estas cosas, mis amigas. Ustedes me han visto cómo rompo, cómo rompo el suelo. No, no es cierto, chicas, cómo rompo los celofán de los perfumes. Y, créanme, no se lo logré quitar sin romperlo. Miren, 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 miren. Se lo ustedes van a ver primero. Ustedes, ta-ta-tarán, ta-ta-tarán. Miren qué bonito. Wow, esto parece, pues parece muy elegante, muy fancy, pues como la casa de Dior, ¿verdad? Supongo que en esta bolsita vienen las muestrecitas, porque también había de regalo, aparte de la miniatura, las muestrecitas. La vamos a hacer de emoción y vamos a dejar el perfume hasta lo último. Ok, aquí viene la miniatura y las muestras. Las dos cositas vienen aquí. Lulu, tranquila, tranquila, que la mami está grabando, ¿ok? Que si le echas a perder el video a la mami, no sé qué va a hacer, porque la mami no puede volver a poner todo igualito para volver a empezar. No te brincas por ahí, Lulu, porque vas a mover la luz. Bueno, chicas, disculpen que estaba hablando con la Lulu. Acá está la miniatura de regalo y de las muestrecitas. No había mucho para escoger, ¿eh? Créanme. Escogí un Savage de Dior y el nuevo de Yador Infinity. Ese de, ah, que salió el año pasado, si mal no recuerdo. Entonces, estas son las dos muestrecitas que escogí. Y pues aquí vienen en esta bolsita. Y de las muestras había, no de las muestras, no de las miniaturas, había para escoger el Table Savage de hombre. Estaba un Miss Dior. Pero como yo ya tengo ese perfume en miniatura, me decidí por uno de esta misma línea. Oat is pan. No sé cómo se dice eso, chicas, disculpen. Miren. Este, por lo que puedo deducir, tiene oat. No me acuerdo de las notas. Voy a abrirlo a ver qué tal, ¿ok? Nomás para darle una olfateada. Mmm, nada mal. Nada mal, pero se note low. Bueno, chicas, algo, algo, algo hay ahí que no, que no muy convencida, pero para hacer una miniatura, está bien, chicas. Y para venir de regalo, como dicen por ahí, a caballo regalado, no se le mira colmillo, ¿verdad? Algo así. Entonces, pues, está bueno. Pero, ¿por qué tanto papel? Miren, chicas. No, es que viene hasta con una almohada, yo creo, este perfume. Aquí está el perfumito, que no es ni tan grande, pero viene rodeado de todo esto. Déjenme ver lo que, lo que hay aquí abajo, porque, como hay tanto papel. ¡Oh! ¡Equiumi! ¡Equiumi! Es una almohadita, miren. Donde venía acostadito el perfume. Very nice, very fancy, chicas. Yo tengo que encargar más perfumes así, que vengan tan fancy. ¡Qué bárbaro! Ya, chicas, ya lo voy a abrir. Ya sé, ya sé, mis amigas, no me regañen. Ya sé que tengo un montón abrillable. Es que ya saben que a mí me dicen, me dan cuerda, y yo sigo y sigo como el conejito. A ver, a ver, esto se abre. Ve, por aquí, miren. Trae esta cosita. Se la jalamos. ¡Uy! Acá está. ¡Oh! Pues ahí está el nombre. Vainilla, diorama, pero sí se los dije en un principio, ¿verdad? ¡Ay! A ver, el tamaño, chicas, son 40 mililitros o 1.5 onzas. Es el tamaño más pequeño que manejo. ¡No! ¡Es una miniatura! Es una miniatura para mí, chicas, esta cosa. ¡Dios santo! Me la acabo en tres puestas, yo creo, chicas. Les digo, ¿por qué no me gusta comprar tan pequeños? Pero la verdad que el otro valía 250, el de 4 o 4 onzas. Y había otro de 6.8, si no me equivoco, que estaba aún más costoso. De aquí no huele, mis amigas. Déjenme ver dónde dejé yo el papel con todo el reguero este que traigo. Yesenia, ¿prendiste el micrófono? Ya me entraron los nervios, chicas. Es que yo abriendo algo tan fancy. Está prendido. Sorry, chicas. Imagínense yo abriendo algo tan bonito y que no se oiga nada el video. Quédate ahí, quédate ahí. Vamos a ponerlo en este papelito porque en piel, les cuento que ya estoy toda perfumada. Ay, ya me dio calor, chicas. Ya, ya me estoy emocionando. Ahí les va, ahí les va. A ver si lo pueden oler. Wow. Vainilla. Sí, se le siente una salida dulce. Tiene ese punto especiadito de la pimienta rosa. La naranja, chicas, como que sí tiene algo cítrico, pero no es muy punzante. Pero sí lo que se le siente es la pimienta, el punto de la pimienta. Y, por supuesto, una vainilla dulce, especiada. La nota de cacao todavía no la logro captar mucho. Esto tiene pachuli también. El ron, sí se siente algo así como vainilla licorada. Este perfume, chicas, me está recordando a uno que tengo en mi colección. No es igual, pero definitivamente me lo recuerda bastante. Donde dejé el tapón. Y lo voy a agarrar para que ustedes lo vean. Se trata de un perfume también de la línea privada de la casa de Guerlain. Espérenme tantito, chicas. Me parece que ese también, ah, pues, en vez de vainilla tiene la batonca, pero se parece en el toque este alicorado, especiado. Me recordó bastante a este tonca imperial. No son iguales, ok, pero si conoces este perfume, va más o menos por esa línea. Incluso, este perfume de tonca imperial, dicen que se parece, yo no lo tengo, yo no lo sé, a otro que es hermano mayor de este que se llama el Fet Delicious, que es uno de los más famosos de la línea privada de la casa de Dior. Entonces, chicas, sí, van por esa línea, es vainillita, especiada, tiene ese toquecito alicorado, tiene pachuli de fondo y pues, no tiene nada de flor, chicas, es un gourmand, es un dulce, pero no es un dulce empalagoso, es un dulce elegante. ¿Qué otras notitas nos decía que tenía? Y déjenme ver qué perfumista fue el que lo sacó. Las otras notas eran, ah, bueno, el sándalo, maderas, cardamomo, el cardamomo también, chicas, le aporta algo especial a la fragancia junto con la pimienta y pues nada, sí, definitivamente es un gourmand, pero elegante, no un gourmand empalagoso, me ha gustado, pero pues sí me recuerda a este de por aquí. Si tú conoces este, si tú conoces FEDELICIOUS, vas para que vayas viendo más o menos por qué línea va. Y, oh, bueno, el perfumista es el señor Francis D'Amaniche, no sé si lo estoy pronunciando bien, es un lanzamiento de este año y ustedes saben que la mayoría de estos perfumes de línea privada o nicho son unisex para hombres y para mujeres. ¿Para dónde lo encuentro yo más? ¿Para un hombre o para una mujer? Yo siento que este perfume, chicas, lo puedo usar igual un hombre que una mujer, no me tira más para un lado que para el otro porque sí tiene ese punto especiado bastante marcado el cardamomo y la pimienta, pero también tiene esa base pachulosa y tiene esa vainilla alicorada por el ron, quiero sentirle más la nota de cacao, definitivamente no es lo mismo probarlo en el papelito ya que lo probé en piel, yo espero que le salga más la nota de cacao porque cacao, ron y vainilla son las tres notas que me llamaron la atención, me ando agando yo sola, chicas. Y pues nada, este bebecito bastante, bastante costoso para el tamañito que tiene, ¿verdad? Ya mis amigas, ya me voy porque ya sé que tengo un montón de tiempo hablando de un perfume, pero yo sabía, yo sabía que en este unboxing iba a necesitar para él solo porque pues para enseñarles todo como venía, los detalles y todo eso y más que yo nunca había comprado un perfume de la línea privada. Y ahorita mismo terminando este video me voy a hacer un unboxing de dos perfumitos económicos de la casa de Aqualina que también hace tiempo que los tengo ahí cerrados, así es que yo no sé cuándo les voy a subir este videíto, pero ya sea este primero o el otro que voy a grabar enseguida, me van a ver con la misma ropa, no me voy a cambiar porque lo estoy grabando el mismo día. Nada mis amiguitas, muchas gracias por haber visto este video, cuéntenme si ustedes ya conocen esta joyita, si ya la quieren, ya la tienen en la lista o simplemente van a pasar porque pues no les interesa, no les gusta, no les llama la atención, cuéntenmelo todo aquí en los comentarios, ya ustedes saben que me encanta leerlas y si te gustó este video, como siempre te digo, no olvides darle un like, no olvides suscribirte al canal si no estás suscrita y no olvides tocar la campanita, ay me tronó el cuello para cuando yo les subo un video a YouTube les avise. Un besote, un abrazo y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye.